Hola, buenos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Te dicen en la escuela, en tu casa. Me preguntan en mi casa, sí, acá. Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Tú, todo bien? Bien, ¿tú todo bien? ¿Segura? Señora, muy bonito. Sigue sucedido, sigue sucedido. Bueno, contentos de estar una tarde más con todos ustedes, acompañándolos en la Hora de la Felicidad. La autodenominada. La autodenominada Hora de la Felicidad. Si ustedes no son felices, algo está pasando en esta hora. Tienen que desconectarse un ratito. Tomen su lonche si quieren, pero desconectense de los problemas, conéctense con la habilidad en las manos que todos tenemos, porque es cuestión de práctica nada más. Y van a ver como... Y para adelante como el elefante. Van a ver como todo es más bonito, más suavecito. ¿Qué tal, Joaco? ¿Qué tenemos hoy acá en la mesa? Yo no sé por qué esto de acá está acá, porque yo no lo voy a usar. Voy a ponerlo detrás. No lo voy a usar. Tenemos acá... Tenemos madera en la forma de pino radiata. Que es lindo. Sí, que es lindo, es barato. Además, es una madera forestada. Así se dice, ¿no? Forestada, claro que se siembra para esto. Para justamente eso. Así que no le está sacando la mugre al bosque ni al planeta. Entonces es perfecta, ¿no? Las puedes conseguir en las ferreterías grandes, la venden. También en otras madereras las puedes conseguir. Y en ese caso vamos a hacer una especie de consolita, una mesita lateral, que la idea original era para poner macetas de dos niveles. Ya. Pero en verdad... Lo puedes usar para lo que quieras. Para lo que quieras. Entonces, para esto tenemos... Esto no lo medí, perdonen. Esto de acá tiene 3 centímetros y medio por una pulgada. ¿Sí? O sea que tiene en verdad... No sé si me pulgadas, están acá. Tiene pulgada y media por una pulgada. ¿Sí? Son dos lecciones delgadas que tienen 50 centímetros. Estas son las patas. Son cuatro, ¿sí? Ya. Ya. Y luego tenemos dos retazos de 23 por 23. O sea, dos cuadrados de 23 por 23. ¿Ya? Ahora, yo decidí ponerle unos bordes de plica. Plica es lo que usan para las puertas. Claro. Que tiene un centímetro de largo, de ancho, perdón. Que se compran así también. Sí, o sea, son... Vienen así. Sí, tú la cortas al tamaño que quieres. Entonces, en este caso he cortado dos de 23 y dos de 24, porque la aplica como al tener medio centímetro de ancho, lo que me hace, me permite es desarmar el cuadrado. Entonces, estas son de 23 y estas de 24 para que llegue hasta el borde. Para que calce. Ya. Tengo dos de estas, una para la parte superior y otra para la parte inferior. Van a ser como dos pequeños azafatitos, digamos, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Ya? Si a ustedes les da flojera la aplica, si no les gusta la aplica, les parece muy complicado, no se preocupen. Eliminamos esa parte de acá, lo de la aplica, ¿sí? Y quedamos solamente con... Con la base. Con la base. Y va a funcionar igual nuestro proyecto, ¿ya? Claro. Pero acá tratamos de hacer... Pero si quieren poner algo que no... un lapicero que no se ruede o lo que sea, perfecto, va a las paredes. Y van a ver que no es nada complicado, nada de otro mundo. Entonces, si me permite esa almendra... Por supuesto. Te quiero pedir que tú le des color a las patas. Dale. Ahí tenemos unas pinturas bien bonitas. Algún color en particular. El que tú quieras menos rojo. Ya. Muy bien. O sea, no es el que tú quieras. Está bien, porque rojo la verdad no. Entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es... Mira, ni siquiera voy a usar... Para demostrarles que se pueden prensar la madera de diferentes maderas, ni siquiera voy a usar prensas, voy a usar tape. Ah, ok. ¿Ya? Además, para más adelante voy a usar este de tornillos y clavos. Muy bien. Bueno, para poner los laterales voy a usar clavos y luego voy a usar este... ¿Qué vas a usar? Clavos, tornillos y la cola. Sí. Pero para esto voy a usar... Primero, para poner la aplica vamos a usar clavos. Me quedé pegado, ¿no? Uy, manché la mesa. Ahí, 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 ahí. Ya, ya está. Entonces, voy a poner esto acá. También. También, bien, bien. A ver, ¿dónde está la...? ¿Está bien este? Me he equivocado. Este es más chiquito. Este es de acá. Este es más chiquito. Este es de acá. Este es... Este es de acá. Este es de acá. Este es de aquí. Este es aquí y este es de aquí. ¿No? Sí. Ya, mira, Alia. Ajá. Ah, está en... Atención. Vamos a poner esto acá. Lo que voy a hacer es, con el tape, me voy a ayudar para prensarlo, este... Para prensar, este... Mis plicas, ¿ya? Son los bordes de nuestro... Vamos a llamar... Lo que llamamos azafatito. Ya. ¿Ya? Y eso te va a permitir, después manipularlo, ponerle los clavos sin mayor... Sin que se caiga ni seca. Sin mayor problema. Entonces, tú dices, yo no puedo hacer eso porque no tengo, este... Prensa. Prensa. Mentira. Con esto de acá lo solucionas... No hay excusas. Sí. Este color medio plata, queda bonito, como medio acerado. Ya está. Ustedes dirán, ¿por qué uso tanta esponja? Porque en realidad es muy rápido, este... Para el programa sirve muchísimo. Ustedes, si quieren, lo pueden hacer con brocha, darle varias capas y que tape la vez. Te ahorras bastante tiempo, en verdad, ¿no? Sí, ahorras tiempo, definitivamente. Ya. Entonces, una vez que ya tengo esto de acá, lo que voy a hacer es empezar a poner clavitos. Voy a ponerle tres clavitos por lado. Nada más. Muy bien. ¿Ya? Tengo estos clavos que tienen exactamente tres centímetros. ¿Lo que tienen? Sí. Un poquito menos de tres centímetros. ¿Ya? Entonces voy a comenzar al medio, un clavito. Paso fuerte, mirá como Don Ramón. ¿Cómo? Don Ramón, cuando hace el... Cuando hace este, el... ¿Cómo se dice? El escenario para el show de una vecindad. El show. Termina con todos los dedos. Clavados. Sí. Ah, les quería enseñar esto, mira. Justo lo guardé acá del capítulo anterior. Mira ese truco. ¿Sí? Un ganchito de ropa. Si tienes miedo a chancarte el dedo, como yo. Ah, buenazo. Lo pones ahí, lo sostienes ahí y luego... Buena idea. Ahí esos ganchitos de ropa sirven para... Para todo. Está. Es una buena estrategia. Creo que una vez hicimos esto de acá, incluso, miren, no quiero malagrarlo, pero también puedes hacer lo mismo con un borradorcito. Ah, con una... Sí, con un borrador como este, pasas el show hacia el otro lado y también te ayuda. No, simplemente después lo sacas. También es otro mecanismo que funciona, si tienen miedo a chancarse los deditos, no se preocupen que hay un montón de formas para ayudarte. Puede ser también con un pequeño alicate. Un alicate chiquito también sirve. También sirve para... Esos alicates que son... A ver si tengo uno acá. Estos de acá que son de... O sea, hay un montón de formas y no tienen que preocuparse de hacerse daño. Yo estoy poniendo, acuérdense, tres clavos. Uno al centro y dos a los costados. Para cada lateral. Listo. ¿Bien? ¿Sí? Si no terminan con los dedos vendados como yo. Los dedos chancaditos. Bueno, y les conté en el programa anterior que tuve un pequeño accidente. Nada grave, por suerte. Así que, recomendarlo a la gente que cuando trabaje, en verdad, esté concentrada en lo que esté haciendo y no pasa nada así. Y evitamos problemas, claro. Evitamos, este... Está, ya voy a dos lados. Ahora voy por el tercero. Ah, pintura. Hay pinturas, hay pinturas. Hay maderas que son más porosas, ¿no? Que atrás. Sí. Algunas que necesitan más de una mano, otras que con una mano es suficiente. Pero siempre hay que procurar ponerle un par de manos, ¿no? ¿Y eso de qué depende, Paco? Eso... ¿Sabes qué? ¿De tipos de madera o...? El que llaman pino, este... Pino oregón, que es con el que se construían las casas antiguas republicanas. Tiene mucho... Es un pino natural que tiene... Que ha sido crecido en el bosque y tiene mucha más beta, mucho más línea. Este pino, que es este... Se ha usado para este... Se ha crecido para trabajar. Tiene mucho menos líneas. Claro. Por lo tanto, no absorbe tanto. Sí. O es más poroso, más bien. Ah, es más poroso. A ver, ya. Y vamos con el último lado. Eso simplemente hay que repetirlo dos veces. Si se dan cuenta, en verdad, Ali, acá tenemos un pequeño... Literalmente, un pequeño azafatito, ¿ah? O sea, hasta esto de acá... Hasta ahí ya está la base para cualquier otra... O sea, si quieres tener un azafate chiquito, esa es la forma. Muy bien, el día del padre, así que esto también puede ser como un... Un regalito, ¿no? Para el papá. Verdad, ya viene, ya. También viene. Toco, 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 ya está. Ya, ya está el primero. Muy bien. ¿Sí? Está lindo, además puedes hacerlo para... ¿No? Un pequeño azafatito para... Sí, lindo. Este... Un vaso con... Con gaseosa, con agua, con lo que sea. Una bandejita para la mesa. Y ahora solamente es repetir exactamente la misma jugada, ¿ya? Acá no hay mayor ciencia. Este de acá. Este de acá. Y estos de acá. Van aquí. Eso es. Así que, manos a la obra. Vamos a repetir lo mismo dos veces. Ponemos siempre... Hola. ... nuestra cola de carpintero que es básica. Listo, ya está. Creo que... Si lo tenemos, sí, pero no es perfecto. Voy a tomar un secador. Esta vez no he usado mi dedo, he usado un palito bajalengua para esparcir la goma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martín, no es así tampoco, pues. Ahorita se lo llevo un ratito. ¿Qué pasa? 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 No hay veces prensas, ¿no? Solamente con un poco de tape. Sobre todo para estas piezas que son pequeñas, ¿no? Sí. Igual si tienen la oportunidad, ya vayan comparándose sus prensitas. Poquito a poco van haciéndose de su tallercito. Todos aquellos que deciden hacerlo como empresa, como les conviene, de verdad, de a poquito, ir invirtiendo en sus prensitas, en su pequeño taller. ¿Qué pasa? Ah, le dicen que nos vayamos al corte. Sí. Y ya volvemos para terminar. Ya volvemos. ¿Qué? Ya volvemos. Ya. ¿Qué? Estamos avanzando. Ya estoy casi terminando el segundo, este, la segunda repisita. Ajá. Me faltan solamente dos clavitos y ya. Es fácil. Hay que tener un poquito de... Es bonito. Como siempre decimos, lo más difícil es animarse a hacerlo. Una vez que te animas... Una vez que arrancas... Una vez pasada, te juro que estaba tejiendo, compré lana y dije, ah, voy a tejer una chompa. Claro, dije, ay, para tejer una chompa y qué flojera. Tenía la lana, tenía los pelos, tenía todo y un día arranqué y hasta no terminarlo no paré. Ya, mira, ahora. A ver. Acá lo que quiero hacer es lo siguiente, lo que viene a continuación. Acá donde está la unión, si me acompañan, aquí. Acompáñame. ¿Ves con este dedo que señala? Acompáñame. Acompáñame que estoy solo. Bueno, con este dedo que señala, lo que voy a hacer es tapar la unión, ¿ven? La unión de la madera, entonces ya no se va a ver. Y le das un acabado mucho más bonito. Más bonito. Entonces, estoy poniendo la otra parte de atrás, ¿no? Para que sirva de apoyo, le pongo un poco de cola. Ya está. Esto que voy a hacer no hagan ya. Mira, esto de acá, acá no. Esto de limpiarse el dedo, no. Ya. Acá tengo mis pequeñas brocas. Tengo acá mi... Pones una antes de ponerle pegamento a la... ¿No? Sí, voy a poner primero la de arriba. Y después ya enganchas. Y después, sí, voy a poner primero las de arriba. Y luego ya las de abajo. Voy a ponerle estos tornillos. A ver. Déjame ver cuál es. Voy a poner estos de acá. Me dan un poco más de profundidad. ¿Sí? Este de acá. Que tienen... Tres centímetros y medio. ¿Tornillo o clavo, Joaco? Puede ser clavo también. Voy a ponerle tornillo. Ya. Porque me ha provocado, pero puede ser clavo también. ¿Ya? Lo que voy a hacer, recuerden, que yo no puedo poner el tornillo arriba, porque tengo ahí plica nada más. Entonces, me va a ir de lado a lado. Tengo que ponerlo a la base. Ah, claro. Entonces, siempre hacia el borde. La unión de... Sí. Hacia el borde de abajo, ¿ya? Ojo con el clavito también que pusieron ahí. Sí. Traten de poner esos clavos más hacia el borde de la madera. Claro. ¿Ya? Y una vez que ya está, simplemente... Una vez que hicieron la guía con la... La guía con el taladro, ya pueden simplemente atornillarlo a mano. Aprovechamos nosotros que tenemos esto de acá. Ahora vamos con el segundo. Oye, qué linda esta pintura. Sí, ¿no? Quedó así como... Muy bien ha quedado, sí. Me ha gustado. Plateadita. Sí. Tiene como... Literal... Iba a poner rojo, pero... Pensé que era gris. No es gris. Como dijiste que rojo, ¿no? Estoy cansado ya. Al extremo me fui. Entonces, esto de acá... Calculamos al borde de nuestro... De la unión de las... Sí. Hace la base, recordemos, ¿ya? Ahí está. No suena el producto. Pero es que... A ver, Regina. ¿Qué, qué? Ahí está, suena un poquito. A las de la productora le gusta que... Que suene. Que suene. Les voy a explicar, ¿ya? Estos taladros eléctricos tienen una gracia. Que si tú usas un atornillador para poner tornillos, tiene como un... Clac, clac. No. Cuando es un taladro, va de frente. Y si de pronto la madera está muy dura y no entra, lo que hace es reventar el tornillo. ¿Sí? Estos de acá vienen... En el momento que sienten resistencia, hace como... Lo martillea un poco, lo golpea un poco para que siga entrando. Sin que se rompa el tornillo. Ah. Entonces, ese sonido que tanto le gusta a nuestra señora productora es eso. Este taladro tiene un problemita. Tiene más de un problema, pero... Va agarrando forma, ¿no? Más o menos ya está viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que darle el gusto. Hay que darle el gusto, ya. Ya, entonces... Lo voy a pintar. Turquesa. No hay turquesa ya. Se pasó. Me hubieran pintado turquesa. Tanto que usamos el turquesa, ya no hay. Ya no hay. Este, vamos a poner ya... A cerrar con los arriba. Acá hay un tema y ahora les voy a enseñar. Se puede solucionar de dos maneras. Esto no daña, por favor. Este, que es lo siguiente. Yo estoy poniéndole... Un tornillo a cada lado, lo cual puede, a la hora les voy a enseñar, hacer un juego. Puede moverse. Puede moverse, exacto. Entonces, hay dos opciones acá. La primera, dejar que seque y que la goma haga su trabajo y eso ya debería darle seguridad. Y la otra es ponerle en alguna esquina probablemente una cruzada. Pero a la hora que pones acá, ya no juega. Juega igual. Ay, sí. Porque son cuatro puntos, igual se puede mover. Si fuera cruzado, digamos, si una pata se fila al otro lado, ya no. Entonces, para eso. O pueden dejar bien, que seque bien para que no se mueva. Y una vez que ya se pega la goma, ya hemos visto, queda súper bien. O la otra es ponerle al costado un clavito. Ahora les enseño cómo. Ahora les enseño a qué me refiero. El sonido, el sonido. El sonido. Ahí no sanó. Me vas a disculpar. Uy, no. Ya, vamos a repetir acá para que... Ahí está. Para que esté contenta. Ya. Y ahora vamos con la parte de abajo. Quiero que esté lo más recto posible, así que voy a utilizar mi escuadra. Pero... ¿A qué altura lo ponemos? ¿Más hacia abajo? ¿Más hacia arriba? Me parece que está bien ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas, pues, como tener una botella, ¿no? Sí. O una macetita. Hasta como para mesa de noche, ¿no? Sí. Alucina que se quiera decir. Pero no le hemos puesto goma. No. Hay que sacarlo. Por eso te decía. Y hay que sacarlo. Pero... No, no pasa nada. No pasa nada. Solo le ponemos goma todo. Efectivamente no pasa nada. Ahí. Si se dan cuenta, este lado está menos perolijo que el otro. Ya. Y he decidido poner este abajo precisamente para que no... No se vea. Para que no se vea, ¿no? O sea, que... Espérate, yo lo levanto acá y tú... Ah, más o menos ahí. Sí, a la altura que tú quieras, no... Después lo limpiamos, en todo caso. Sí, sí, no pasa nada. Ahí está. Más o menos ahí. Y ahora simplemente ya con mi escuadra... Chequeo que esté recto. Quiero chequear también que esté cuadrado acá. Perfecto. Eso está. Perfecto. Vamos acá. Vamos, ya estamos casi terminando. ¿Perdón? Parece que el ratoncito está hablando por ahí. Sí, está hablando. Sí, déjala, déjala. Que habla. A ella le gusta hablar sola. No se tiene un problema. Uy, no dice. Ahora me va a llegar un memo. Vamos. Vamos. Ahí está. A poquito. Faltan dos tornillos nada más. En realidad son pasos que se repiten. Oye, nadie me avisa del otro lado que no estaba. Ahora sí. Son pasos que se repiten nada más. ¿Es cierto? Y que en realidad queda muy... Una mesita linda que la pueden hacer... Como un juego de mesitas de noche. Me parece genial. Porta maceta. Partió como la idea de poner... Sí, para poner dos macetas, ¿no? Una abajo y una arriba. Pero puede servirte para el... Es multiusos, en realidad. Es una mesa multiusos. Sonó, sonó. Y vamos con el último. Ah, recontra sonó. Para cerrar bien. Ahí está. Oye, qué bonita está, Joaquín. Lo que les decía, mira, voy a girarlo un poco, ¿ya? ¿Ven? Ah, sí. ¿Es de lateral? Sí, sí. ¿Ves? Que tiene un poco de juego, ¿no? Ya, entonces, si nosotros dejamos que seque bien, ¿ya? Con la cola va a... Yo creo que sería suficiente. En todo caso, lo que pueden hacer para protegerse y que no pase eso y darle un poquito más de estabilidad es ponerle en una esquina un clavito también y en otra cruzada, o sea, hacer una, 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 repetir eso y ya. Y listo. Si lo dejan secar así como está... Ya voy a poner uno porque me está pidiendo. Ya. Este... Me mandaron mail. Me mandaron mail. Ya, ahí está. Quiero ver que esté... Ahí está. Lo más recto posible. Ahí está. Perfecto. Yo creo que estamos bien. Entonces, acá voy a ponerle solamente un clavito para darle estabilidad y que no se esté, no se esté moviendo. Este clavo es más grande, si se dan cuenta, porque tiene que pasar dos maderas. Ajá, claro. Ya con eso. Vamos a ponerle otro al otro lado y vamos a ver si ya aguanta más. Qué loco, ¿no? Como un clavito puede darle estabilidad a todo. Porque lo único que necesita es simplemente un punto para que no pivotee. Para que no pivotee. Sí, exactamente. Y ya. No se pongan a jugar acá, caramba. No es hora de jugar. También que veníamos. Ahí está. Casi un tumbo el kiosco. Creo que ya debería estar. ¿Ya está? Qué bonita, miren. Oye, ha quedado de verdad muy, muy bonita. Como les dije ahora, de repente, para que sea más claro, si nosotros quitamos las plicas, esos bordes de acá, podemos hacerlo solamente con la madera de 23 centímetros. Y que queda una banda. Y queda muy bien también. Simplemente esto me parece que hace que sea... Queda un acabado mucho más bonito. Un poco más bonito, ¿no? Está precioso. Bueno. ¿Le gustó o no te gustó? A ti, a ti te hablo. Le encantó, dice que le encantó. Por ejemplo, ya voy a poner acá. Oye, escúchame, está como para mesa de noche, ¿no? Sí, eso es verdad. Acá pones los celulares, acá pones una macetita. En este caso, por ejemplo, hay un pequeño desnivel en las patas. Eso no se preocupen. Siempre que pase eso, simplemente. Acá en este caso, por ejemplo, tengo este juego, ¿no? De acá a acá. Sí, ya. Es decir, se apoya en estas dos, ¿no? Lijamos. Entonces, lo que tengo que hacer es, en las que se apoya, lijar... Un poquito. Un poquito, ¿sí? Ir probando. O sea, lijar estas dos, en las que se apoya. Abajo, por abajo. Y con eso, se soluciona rápido. O sea, que no se preocupen. ¿Qué tal si lo hacemos ahora, mientras vemos a Mirta, que ya está con su emprendimiento, lista para empezar? Enchula tus pesas. Oye, me encanta el nombre de este emprendimiento. Gran nombre, ¿no? Gran nombre. Enchula tus pesas. ¿Qué significa enchular? Enchular en México, creo que se dice ponerla chula, ponerla bonita, ¿no? Ponerla linda a las pesas. Vamos a ver qué tiene Mirta hoy. Hola, Mirtita, ¿cómo estás? Hola, Mirta. Hola, ¿qué tal? Momento de hablar de emprendimiento. Y de un emprendimiento, ojo, que creo que le va a gustar muchísimo a las y los fanáticos del deporte, de ir al gimnasio, aquellos y aquellas que hacen pesitas, porque de eso trata. Ya vieron mi mesita, ya vieron lo que tengo sobre la mesa. Pesas personalizadas de Enchula tus pesas. Ese es el nombre del emprendimiento a cargo de Catalina Oliveros. ¿Qué tal, Catalina? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Muy bien, contentísima de tenerte aquí en el programa. Y además, ver por primera vez, soy sincera, un emprendimiento de este tipo, yo creo que va a llamar muchísimo la atención de todos aquellos que nos están acompañando. Así que vamos a ver un videíto antes de conocer tu historia. Enchula tus pesas es un emprendimiento que se creó en pandemia. Todos los gimnasios fueron cerrados, entonces yo quería continuar con los ejercicios que ya iba realizando. Y bueno, entonces comenzaron los primeros pedidos. La gente pudo personalizar sus pesas. Ya realicé el pedido de Alexandra, de Vanessa. Ahora me toca realizar el pedido de Fabiola, que quiere un diseño de Ani Martín. El primer paso es que el cliente nos contacte por redes sociales. Luego de eso nos dice el peso, nos pasa el diseño por interno. Mezclamos, es la base de cemento, con arena. Mezclamos la mezcla, ponemos el tubo, ya sea de PVC o de fierro. Dejamos que seque a un lado, esperamos unas 12 horas. Volteamos la pesa, hacemos el otro lado. Lavamos la pesa, la lijamos, bueno, la amasillamos previamente. Lijamos, esperamos un tiempo que seque la masilla. Y ahí es cuando se empieza a personalizar. Comienzan los pedidos, por ejemplo, empiezo a ver una película o una tendencia de algo. Eso es lo que más me piden en su momento. Películas en ese tiempo, las de Batman, en su momento fueron las del Hombre Araña. Las de Hello Kitty que siempre salen, todo el año. Bueno, siempre les digo, no es una manera divertida de poder realizar tus ejercicios, pues, ¿no? Como que ya no tienes excusa. A veces, no sé, las manguernas pueden ser un poco serias ahí, ¿no? Entonces, tú puedes ponerle a tu personaje que tú quieras y así mismo motivarte, pues, ¿no? A tu objetivo, que es mantenerte saludable con los ejercicios. En Chola tu peces es como un hijito para mí. Y así hemos empezado desde, bueno, desde poquito, ¿no? Hemos ido comprando cositas y la verdad es que es mi hobby, ¿no? Me desestresa mucho, me encanta hacer mis peces, pintarlas. Es algo que me gusta demasiado. Mientras miraba el video recordaba algo que sucedió en pandemia y es que muchos empezamos a, frente al encierro, ¿no es cierto? A hacer deporte y recuerdo que por primera vez en mi vida compré unas pesas. Natalina, no sé, eso obviamente era novedad, pero sabemos que en tu caso en particular, tú sí tenías esta costumbre de ir al gimnasio y los gimnasios estaban cerrados. Entonces, ¿ahí es que decides tú hacer tus primeras pesas? Sí, en realidad al cerrar todos los gimnasios yo ya tenía una rutina, ¿no? Y, bueno, el gimnasio me ayudaba un montón para desestresarme porque trabajaba y estudiaba. Y, bueno, busqué la manera porque también no era accesible encontrar peces en plena pandemia, ¿no? Sí. O era muy costoso. Entonces, yo decidí empezar a hacer mis propias pesas. Vi videos porque la verdad es que nunca en mi vida había yo trabajado con concreto, arena, que era un mundo... Súper curiosa, por favor, no es ingeniera ni estudia algo vinculado al rubro de la construcción. Tú eres odontóloga. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente comencé a ver videos para ver cómo podría yo construir estas pesitas. Y, bueno, a mí me gusta mucho que las cosas estén bonitas y me gusta pintar. Entonces, así empezó. Yo empecé a hacer videos por Zoom porque empezó mucho esta moda de hacer ejercicios por Zoom. Y la gente empezó a ver mis pesas porque yo entrenaba con pesas, ¿no? Y llamaban la atención, lógicamente. Obviamente, sí. Y me comenzaron a pedir. Y así empezó. La gente por Zoom me empezó a pedir. Y es que, conversando con mucha gente que hace deporte, hay este tipo de cosas, de accesorios, incluso de vestimenta, que te motiva, ¿no? El que hace deporte, ¿qué hace el día anterior? Deja su ropa puesta para no desistir, ¿no? En el camino. Y estoy segura que tener unas pesas personalizadas con el personaje que te gusta, con esa película que es tu favorita, podría, de alguna manera, invitarte a hacer ejercicio. ¡Qué linda! Esa con el escudo, ¿no? Con el pabellón, perdón. Con el pabellón nacional. Muy, 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 muy bonita, la verdad. Y, ojo, quiero también enseñar porque, bueno, en la pandemia, como dijiste, nace este emprendimiento. La gente podía mandar a hacer sus pesas personalizadas. Perdón, no avisé que voy a enseñar, pero voy a enseñar. Y también podía intervenir sus propias pesitas. Es decir, si de repente tú tenías también este ímpetu como el de Catalina, este gusto por la pintura, tú podías pintar tus propias pesas. Ahí están, miren, en blanquito. Sí. Ahí están. Pesan, oye, pesan. Y, en realidad, me piden mucho para los niños. Ah. Y lo pintan y mando el pincelito, los colores, incluso la imagen para que se guíen, ¿no? Y lo puedan fabricar desde su casa. Y los niños, en realidad, ha sido más para niños. Lo comentábamos mientras mirábamos el video, también yo te decía, bueno, pero ahora una cosa era hacer pesas para ti, pero ya cuando vienen más pedidos, entendemos que tienes un grupo que te apoya, que además es un grupo familiar. Sí, con mis primos. En realidad, al ya ver tantos pedidos, porque yo los hacía solo, en realidad, desde cero. Me empezaron a ayudar mi prima, es la que me ayuda a editar las fotos, los videos. Ella es estudiar arte y diseño empresarial. Súper. Sí, y, bueno, tengo un primo que estudia ingeniería y él me ayuda con el tema de las pesas. En realidad, sí, hay muchos pedidos, intervenimos todos, pero cada uno ya tiene su rol, ¿no? ¿Has encontrado, no sé si en algún momento en el mercado, algún emprendimiento similar? Yo decía que era la primera vez que veía algo como esto. Yo he visto TikToks. ¿Ya? Hay un chico que hace muchas pesas de concreto y, bueno, nunca lo he podido contactar, pero él hace otro tipo, pero solo eso, la verdad que personalizadas, así... ¿Y perono también o del extranjero? Espero, no recuerdo muy bien su nombre, pero sí lo he visto por TikTok y por ahí me he guiado de algunas cositas, algunos truquitos para, al menos, para que pueda secar más rápido. Por supuesto, y hay público para todos, ojo, ¿no? Porque la pólvora no se inventa, pero sí podemos darle a la pólvora, en este caso a las pesas, ese toque especial, ese valor agregado que Catalina le da a estas pesitas que tenemos sobre la mesa. Tenemos que hacer una pausa, Catalina, pero ya como es costumbre, ustedes saben, tenemos siempre un especialista que nos da recomendaciones, información valiosa para que tu emprendimiento y el emprendimiento en general de aquellos que nos están viendo siga creciendo. Así que no se muevan, ya volvemos. Veamos qué nos escriben nuestros emprendedores el día de hoy. La provinciana. Somos diferentes y esa es nuestra identidad. Síguelos en arroba la guión bajo provinciana. KellyDareTamoso.floral Las flores que vienen acomodadas en un bonito arreglo son realmente especiales. Síguelos en arroba KellyDareTamoso.floral Estamos de regreso en Hecho a Mano junto a Catalina Olivero, fundadora de Enchula Tus Pesas. Tenemos pesas personalizadas. Sobre nuestra mesita. Y nos comentabas antes de irnos a la pausa, Catalina, que tú habías justo explorado en YouTube, por ejemplo, para ver tutoriales. Habías entrado a TikTok y habías encontrado a alguien que hacía algo parecido a lo que tú hacías. Y yo te consulto, ¿cómo es que tú, por ejemplo, difundes tu trabajo? Bueno, por Instagram, por Facebook. Y ahorita estamos empezando recién a subir nuestros primeros videos de TikTok. Ajá. Sí, ajá. Significa que hay interés en esta red social que a mí particularmente me encanta. Veo videos buenísimos. Siento que los algoritmos en esta red social son sumamente efectivos y eficientes también según el gusto de la persona. Así que de eso hablemos con nuestro especialista de TikTok. Vamos a presentarlo. Hoy estamos con José Acosta, consultor especialista en marketing. Nos acompaña el día de hoy. Ahí está. Apareció en la pantallita. José, ¿qué tal? Te presento a Catalina. Catalina, te presento a José. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos, con todos ustedes, a todo el público. Muy buenas tardes, Mir, también por parte de Catalina. Es muy interesante, me gustó mucho el emprendimiento que he visto, muy distinto, sobre todo hecho a mano. Eso es lo más importante, que le agrega mucho valor a nuestro público, sobre todo al público que está buscando algo completamente diferente, algo completamente nuevo. Ahora, vamos a enfocarnos en la pregunta. Obviamente, toda plataforma nueva que esté entrando tiene sus diferencias. No todas las plataformas son iguales, son las mismas. Las estrategias pueden ser parecidas, pero normalmente va a haber un proceso de aprendizaje. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que probemos, porque tú eres autodidacta y lo hemos visto, probemos nuevas herramientas, probemos, por ejemplo, lo mínimo. Lo mínimo que está pidiendo el plan de TikTok, lo podemos seguir probando para ver. A veces no vamos a ganar el retorno, tal vez no sea inmediato, pero vamos a empezar a ganar público, a ganar experiencia. Y lo más importante es, más allá de simplemente hacer la publicidad, es hacer una publicidad que sea efectiva. Tenemos que hacer un muy buen plan de marketing, buscar ese buyer persona, que sea realmente el adecuado. También tenemos que ver cuáles son las reacciones, qué está haciendo, por ejemplo, nuestra competencia o empresas parecidas a nosotros. Ver cómo está nuestra audiencia, qué le gusta a nuestra audiencia, cuáles son las interacciones. Y también, ya que hemos estado hablando de Facebook e Instagram, también ver cómo está nuestro contenido orgánico, ¿no? Que cada cuánto tiempo estamos publicando, qué tipo de videos estamos publicando, si realmente estamos llegando a las interacciones. Y esto hay que serlo periódico, ¿no? Siempre hay que publicar para poder generar ese seguimiento que necesitamos muchas veces los clientes o los potenciales clientes, ¿no? Apoyarnos también muchísimo de estos contenidos virales, ¿no? Estos contenidos virales, las canciones, las músicas, ¿no? A veces los memes también pueden ayudar a, no necesariamente a viralizarse, pero sí a ayudarnos a viralizarnos, ¿no? José. Y bueno, eso básicamente... ¿Sí? Sí, quiero darle pase a Catalina, porque si bien yo hablé sobre TikTok y que ese es el tema que nos reúne hoy, ella tiene una consulta específica sobre esa red social donde ya tiene presencia, o sea, ya armó su cuenta. Dale, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Sí, yo quería saber si valdría la pena invertir en publicidad en TikTok para llegar a más personas, porque me ha funcionado mucho la publicidad en Instagram y en Facebook, por ejemplo. Hemos tenido mucho más clientes, pero para mí esta es una red social nueva. Yo quería saber si valdría la pena, ¿no? Sí valdría la pena invertir un poquito, ¿no? De a pocos, porque el retorno no va a ser inmediato, probablemente, ¿no? Va a depender mucho de cómo sea tu público, de qué es lo que esté buscando tu público y de cómo vamos a reaccionar. Definitivamente, yo sí te invito a que puedas invertir lo mínimo, ¿no? Lo mínimo y poco a poco ir probando e ir viendo si realmente dan los resultados que tú quieres, porque también hay que enfocarse en qué indicadores estamos esperando, ¿no? Si estamos esperando aumentar la cantidad de seguidores o estamos aumentando o queriendo aumentar en ventas. Y para que esa inversión sea efectiva, como dices, José, ¿qué recomendaciones le puedes dar a Catalina en cuanto a la segmentación? Yo sé cómo funciona un poco la segmentación en Facebook, en Instagram, pero no en TikTok. En realidad, por eso hay que tener mucho conocimiento de cuál es nuestro cliente, ¿no? Nuestro buyer persona, cómo se mueve, qué está haciendo, porque no necesariamente el mismo contenido funciona en TikTok, o funciona en Instagram, ¿no? Puede cambiar. Entonces, hay que ver, por ejemplo, tomando referencias de otras cuentas, qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? Si ellos están tomando las estrategias, a ver qué les está resultando, sobre todo en publicidad, ¿no? Más que en contenidos, en publicidad, qué es lo que realmente ellos están haciendo. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado, por la información que nos has brindado. Me quedo con esto que hice sobre la flexibilidad, ¿no? De ir probando también en nuevas redes sociales y probar de a pocos, ¿no? Si justamente hay temor de que la inversión sea muy grande, pues lo digital nos permite eso, ¿no? Ir con un riesgo menor. ¿Cómo pueden ubicarte nuestros emprendedores? Si tienen alguna consulta también. Para el Programa Nacional de Empresa, pueden escribirnos al WhatsApp 914-14392, ¿no? Donde tenemos también varios programas, ¿no? Como por ejemplo, Ruta Digital y Kit Digital. Ruta Digital nos ayuda, por ejemplo, a hacer nuestro autodiagnóstico digital. Y Kit Digital nos ayuda también a tener ciertas herramientas, ¿no? De un modo más asincrónico, ¿no? Nos pueden escribir y nosotros nos enfocamos, por supuesto, como programa del Ministerio de Producción, nos enfocamos en la mejora de las capacidades empresariales digitales. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos. Gracias por la compañía, por la información. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Mirta. Muchas gracias a ti, Catalina. Gracias, José. Catalina. Ajá, regresamos contigo, Catalina. Ya que hemos hablado de redes sociales, sería imposible despedirte sin antes preguntarte. Claro está, ¿cómo te ubicamos? Di todas, ¿ah? Incluido TikTok, para que crezca esa comunidad. Bueno, nosotros nos encontramos en Instagram, en Facebook, como en Chula Tus Pesas. Y bueno, ahora también en TikTok, estamos recién empezando porque queremos llegar a más personas, ¿no? Y bueno, mi número para realizar algún pedido es 947-358-111. Muy bien, muchísimas gracias, Catalina. Jóvenes que nos ven, inspírense con la historia de Catalina. No hay una edad, no hay que ponerse límites para empezar a emprender y para darle rienda suelta a la creatividad, que es muy importante ese valor agregado que nos diferencia de otros negocios, de otros emprendimientos. Ali, Juaco, ¿qué les pareció? Buenísima la idea cuando tu emprendimiento nace de tu pasión. Creo que ahí se conjuga el éxito, ¿no? Oye, y quiero aprovechar también para decir, lo viví yo ahora, digamos, cuando nos estábamos en cuarentena y encerrados, eso de no tengo tiempo para entrenar o no tengo cómo porque no tengo para el gimnasio. Escúchame, se puede. Yo entrenaba en mi casa todos los días y creo que salí de cuarentena con mejor físico que cuando entré. Sí, es que es al final, al final es como siempre decimos, es una decisión. Y con esto de acá, con video señalador, con video señalador, con esto de acá es un buen punto de inicio. Me encanta, me encanta de verdad la idea de poder personalizar tus pesas, porque además hace que el momento se vuelva mucho más agradable, ¿no es cierto? En casa que somos varios, por ejemplo, siempre nos estamos peleando, esa es mi pesa, no, ¿por qué esa pesa tanto? No, ¿por qué la otra pesa? Bueno, entonces acá cada uno se personaliza su pesa. Yo te daría a ti, por ejemplo, a ti, una que diga acá hamburguesa y al otro lado helado. Ay, no, qué malo. Entonces, ahí pasa... No, poner una foto, una foto de... Alguien rágido, así flaquito, no, con las... Entonces te motivas a hacerlo. Ah, ¿cómo quiere estar? Claro. Ay, 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 ay. Te motivas a hacerlo. Ya, entonces... Vamos a personalizar, viene, además el pack viene así, ¿no es cierto? Con tu paletita, tus témperas, pincelitas, brochas, todo. Yo ya sé qué quiere, ya tengo una referencia. Entonces ahí ya cada uno hace el motivo que quiere, o también le puede decir a ella que le haga... Lo pinte, ¿no? Lo pinte, te haga el motivo que no quiera, ¿no? Mira, ahí te viene un conlace. Uy, ya estás... Es que ya tengo claro, ¿qué es lo que quiero? Muy bien. Muy bien. Ahí ya tienes claro, tú bien, bien, rapidito eres. ¿Has visto los cómics? Ya, ¿qué? Cuando Batman pega, suena... ¡Bam! Ah, claro. ¡Bam! Quiero poner un bang, y al otro lado voy a poner un pavo. ¿Está bien? ¿Les parece? Ajá, ya, muy bien. Una referencia acá. Voy a hacer otra cosa. Ah, acá tengo mi referencia. Voy a hacer otra cosa. Esa es la referencia que usa. Ahí está. Y acá está. No deja el espacio para el signo de interrogación, de exclamación, perdón. Sí, voy a hacer esto. Vamos a ver. Ya, creo que por ahí voy. ¿Tenemos plumones? Sí, ¿no? Sí, hay de todo en este taller. Voy a hacer así como a mí me gusta la mujer maravilla. Porque tú eres una mujer maravilla. Güey. Hashtag, refuerzo positivo. ¿Qué? ¿Tengo que güey? Güey. ¿Tengo que güey? Tengo mis poderes, eso sí. Sí. No, tú sabes que en el programa que yo tenía infantil, como éramos cuatro en un momento, nos diferenciaban por unos, por ejemplo, lili. Un color. Lili, no, eran los ositos. ¿Ah, sí? Si o mi eran las flores. Y tú eran las jirafas. Mónica eran las, los corazones y yo eran las estrellas. Entonces, para seguir con la, con la costumbre. Sí, pero no, qué viva, esta le pega estrellas y ya personalizó. No, 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 qué cosa. Voy a hacer algo más. Muy fácil, pero algo más. Oye, esta iniciativa me ha encantado y la verdad es que podemos usarla para otras cosas también, ¿no? Oye, me parece un lindo regalo también. ¿No? De alguien que tú sepas que... No de alguien que le quieras mandar así un mensaje, ¿no? Como mi marido que me regalaba ropa, cada cumpleaños me regalaba ropa de deporte. No, así no. Pero... Pobretito, ¿sabes qué? Un día lo vamos a invitar también, Pobrecito, ¿no? Para que cuente. Pobrecito. Y cuente su historia de la canción. ¿Qué canción? Estaba contando la canción y se puso a llorar, ¿te acuerdas? ¿Contigo? Sí. Ay, los dos son iguales, oye. Un par de lloricas. Un par de sensibles. Está bien ser sensible en la vida. A mí una de las características que me gusta más de mi marido es esa, que es sensible. No tengo esponjita porque ya... Acá está, acá está. Sí tengo. Voy a usar la esponjita porque quiero que se vean las... A ver, ¿qué color uso? ¿Qué color uso? Vamos a usar en color... Ya, color este. Tarán, tarán. ¿Qué color? Esto es témpera. Pueden usar acrílico también. Al final, lo que pueden hacer es darle también una manito de laca para proteger la pintura. Pueden hacer eso también. Bueno, yo soy usando plumones. ¿Qué también? Son al agua, ¿no? O sea que... Puede ser... Habría que ponerle tal vez, de repente... O, este... Puedes usar indelebles también, Joaco. Es verdad. Hay plumones indelebles. Además, yo voy a usar uno acá para darle un acabado en este lado. Un acabadito así, choco, 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 choco. Vamos a secarlo al toque. Y listo. A ver si me prestas esto que no me va acá. Pero me devuelves. Te devuelvo. Tienen que darle el acabado con... ¿Cómo te va con los... ¿Con qué? Con los mensajes de temblores del... No, la verdad es que todavía están probando, ¿no? Está mejorando, ¿no? Eso dice. Hay que contar que hace algunos programas atrás, de pronto yo estaba acá tranquilo y... ¡Prarre! Empezó a sonar, sí. Y después al rato... Y estaba entendiendo y decía... Y yo decía... No lo apagué, qué raro. Además, un sonido que no conocía y era... Estaban probando. Pero bueno, es un sistema que va a demorar. Uno cree que ya el siguiente temblor que hubo dice... ¡Ay, pero no sonó, no sonó! No, no, no. Es que están probando. Además, lo dijeron que estaba a prueba. Nunca han dicho que está listo. Sí, pero la gente empezó a mandar memes que ya, que ya, que ya. Ya, ahora con esto voy a sacarlos, voy a sacarlos. A ver cómo los saco con la... Acá está con el... Vamos a ver cómo quedó. ¡Nanana, nananana! Ahí está. ¡Ay! Ya, acaba una. ¿Cómo vas? Oye, bien. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo va todo por casa? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va, Tito? ¿Sigue llorón? Ay, la fama que le hacen a mi marido. ¿Puedo contar la historia? Claro que puedo contar la historia. Estábamos en la playa y... Y todo... Y yo soy llorón. Y dije, bueno, yo también soy un poco llorón. Y Tito dijo... ¿Con qué lloras? Y dijo, bueno, hay una canción que yo escuchaba cuando era chico y no sé qué. Y la canción canta... Y se puso a llorar mientras que contaba la... Ya, ¿y tú? Yo de qué lloré. Lloré también ese día, pero con otra cosa. Con otra cosa también le dijiste, sí, no, a mí me pasa lo mismo. Y los dos con los lágrimas... ¿Saben qué? Nosotros nos agarramos ataque de risa a todos los que estábamos ahí. Igualitos, ¿dí? ¿Dí? Ahí está. Está mi estrellita. Ustedes personalícenlo como quieran. Es difícil de pintar porque es al aire. Sí, es difícil, pero así como... Te provoca. Te provoca hacer ejercicio. A ver, al otro lado, bueno, ya. No me quedo pintando acá, si no. Ay, qué lindo. Vamos a usar la tapa también. En verdad, lo que pienso es que podemos personalizar todas las cosas que tengamos. Obvio. Y darle ese toque diferente para motivarnos. Mira, tú sabes que hasta hay pintura para tela, ¿no es cierto? Hay plumones para tela. Entonces, si quieres personalizar una casaca, un polo, tus zapatillas, una cartera... Eso, personaliza zapatillas. Personaliza lo que quieras. Lo que quieras, puedes personalizar. Sí, viene una sorpresa, efectivamente. Viene una buena sorpresa. Pronto, una sorpresa. Bueno, ¿nos vamos al corte? ¿Sí? Regresamos para que vean cómo acabamos nuestras pesitas. Algo más le vamos a poner. Estoy casi. Ahí, ya manché. ¿Qué manché? ¿Qué tal, ah? No, se me pasó una rayita acá, pero bueno, nada grave. Oye, lo estoy acabando con plumón indeleble y la verdad... Muy bien, ¿no? También funciona, ¿eh? Sí. Vamos a hacerlo. Yo también ya estoy casi a... Veníme a pintar todo el fondo. Voy a pintar esta parte de acá. A ver, la tuya... ¡Ay, qué bacán! Podemos igual al final siempre... Este... Acá se me pasó... Ir haciendo más cosas, claro. Sí. Bang. Pero bang. Bang. Me gustó. Me gustó la idea, además relaja un montón. Así que prueben de personalizar sus pesas. Personalicen, como dice Joaquín, todo lo que quieran. Y acá le pondría Pau. 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 P-O-W. Bang. 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 Pau. Bang, pao. Es de tu época, ¿no? Robin. Robin. Iron Batman. Él es Robin. Entre tú y yo, obviamente, tú serías Robin. Sí, no. Y entre nosotros dos, obviamente, tú serías Robin. No, yo sería la mujer... Yo soy la mujer maravilla. Anda, oye. Mi superhéroe heroína. Anda, oye, ¿qué? El coordinador sería Robin. Porque Robin personaje, ¿se quiere robar o el personaje? No, el coordinador sería Capaudaz. Bueno, nos fuimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Hecho a Mano. Gracias por estar ahí y por hacer todas las cositas. Si ustedes quieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, hacernos las preguntas que requieran. Y este programa y todos los demás están en YouTube. Así que entren, búsquenlos y hagan las cositas que hacemos. Besos para todos. Chau. Chau. Bang. 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 Bang.